Muy bien, y llegó el momento de hacerle un clic al noticiero para entrar a nuestro portal en la web, el12blog.com.ar, en donde los protagonistas son ustedes a través de sus fotos y sus videos. Algunas postales del temporal en las sierras grandes, también algunas imágenes que tienen que ver con los problemas de la lluvia, algunas crecidas en los ríos, el verde del paisaje. Hasta nos tomamos un tiempito para respirar y apreciar el arco iris que se vio en muchos lugares de la provincia. Vamos juntos, esto es el 12blog. Son tus noticias en el12blog.com.ar. El temporal en las sierras dejó estas postales. En Yacanto, la mitad de la población quedó sin techos. Graciela Di Gracia nos contó que el tornado provocó grandes destrozos. A su vez, pidió en el blog solidaridad para todos en las sierras grandes. En Córdoba, la lluvia también dejó los típicos problemas. Por ejemplo, este camión de crece quedó empantanado, atascado en el barro en una de las calles de Arguello, a media cuadra de la avenida Bordero, en la foto que nos mostró Nora Godoy. Y también, siguiendo con las lluvias, el lado bueno, el verde y las crecidas en los ríos. Este video lo envió Noemilaino. Desde Cosquín, fíjense cómo el río venía con toda la fuerza del agua. Y después de las lluvias, fue linda oportunidad para disfrutar del arco iris. Muchos de nuestros usuarios y televidentes registraron los colores en el cielo. Fernando Oliva, de Alta Córdoba. Marcelo lo hizo desde la ruta 17. Y fíjense la foto de Guadalupe Lares, desde el centro, cerca de la Compañía de Jesús. A todos, gracias. En Córdoba también hubo temas de reclamos. Por ejemplo, sin alumbrado público, en la zona de Villa Rivera e Indarte, la foto la envió Marcelo Rubén Montes. Y nos vamos con estas imágenes, muy lindas, que nos mandó Leandro Patoco. El 11 de octubre fue el día del paracaidista. Arte en el cielo y los colores bien nuestros de la bandera nacional. Gracias por participar. Y recuerden que una vez por mes, uno de ustedes se puede llevar una cámara digital a la mejor foto o el mejor video. Instituto se prepara para el próximo partido.